Y ahora Maximo Squad, ¿cómo... Hmm... Acabo de alguien tocar al maldito Lleva una mochila también Está saludando pero es que me suena muchísimo su cara A mí también me suena, creo que la he visto en algún sitio Estas se están poniendo algo raro ¿Hola quién es? ¡Hola! ¿Hola quién eres? Ah leverage la puerta lo sabrás ¿Pero quién eres? ¿Aquí has venido porque tienes una maldita maleta? Abreme la puerta y te lo digo 3, 2 Abril y abril es como me conoce si te conozco pero que haces con la maldita maleta y su te lo cuento pero como vas a subir a casa para que vas a subir a casa Pero en plan no entiendo muy bien Ari va a tu casa con una maleta y no se No Ari no pero yo si Es un poco extraño ¿Acaso te ha dicho algo Ari? No nos ha dicho absolutamente nada Ari Pues vamos a hablar No 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 antes de entrar a casa control rutinario a ver que llevas en la maleta No se puede ver con cualquier cosa puedes llevar explosivos La mochila fírate Mochila de harta bueno efectivamente Maximus 4 A ver enséñala que chula que es tu bonita mochila Fijaros con el logo justamente aquí en negro Y aquí también hay dos logos Uuuu que se me lleva ultra chula Así que absolutamente todo esto tanto las sudaderas tanto las camisetas tanto las mochilas y los estuches nuevos que han salido Lo tenéis toda la primera línea de la descripción Maximus 4 Y el corriendo decírselo a vuestros padres porque si no se va a agotar absolutamente todo Y os vais a quedar así y es que si no pues vais a ser un poco locos Pero bueno Abril a que has venido con la maldita maleta Bueno pues ir a hablar con Ari Bueno vale vamos a hablar con Ari porque es algo un poco quizás extraño Pero que me vais a dejar aquí en la puerta Ehm si te tenemos que encerrar la puerta y tenemos que ir a buscar un segundito a Ari ¿Ari? 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 ¿Ari dónde estás? ¡Hola Max! ¿Cómo estás? Acabo de escuchar que ha venido una niña ¡Salta como la verdad! Con dos coletitas la voy a dejar igual que yo ¡Hagamos la danza de los indios! ¡También! ¡Hug! 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 Pero bueno Max! ¿Lo has visto a una perra? Bueno mejor dicho has visto a Ari La voy a dejar igual que yo Max, ¿Has visto Ari? Mira, está buscando, está buscando, está buscando Ah, no, buscaba el jamón Sí, estaba buscando jamón Pero bueno, Max La verdad que me queda el mismo el perro Pero seguro que me queda el jamón Aquí la derecha Para la izquierda Y todo el jamón Tito para las niñas Que es el perro más listo En todo el YouTube A ver, pero si es el perro más listo ¿Dónde está Ari? Pues no lo sé, pero bueno, Max No le veo yo con mucha cara de buscar, ¿eh? No, solo busca jamón Sí, es un maldito interesado por jamón ¡Ari, ¿qué tal? ¡Ari, ¿qué tal? ¡Ari, ¿qué tal? ¡Ari, ¿qué tal? ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡En el baño no está! ¡En la ducha tampoco! ¡Ni tampoco los malditos armarios! ¡En la cama tampoco está! ¡Ni en la gaming! ¡Ni en mi habitación! Chicos, que sepáis que si yo estoy en un espacio muy pequeño Es porque estoy en el armario de mi habitación secreta Y la cosa es que estoy muy triste Porque no tengo con nadie con quien jugar Estoy muy aburrida Tengo, no sé, antes cuando estaba Martina Yo jugaba con ella Pero ahora no tengo a nadie Y quiero estar aquí escondida Porque me da miedo salir y que ahorita me vea ¡Jopi, tío! Yo quiero a alguien que esté conmigo Que juegue Pero es que los chicos son unos osos Además, no me entienden No quiero jugar a nada que yo les propongo Que no les gusta lo que juego Y entonces, ¿qué pasa? Pues que con Martina siempre jugaba a cosas guays Y siempre me decía que sí Pero es que ahora supongo que Martina no volverá O que sí volverá, no sé Pero espero que venga pronto Porque es que yo me aburro mucho y tengo mucho miedo Y no tengo con nadie con quien estar Jugar, con quien quedar Y me aburro mucho ¿Ari? ¿Ari? ¿Qué hay dentro de tu habitación secreta? ¿Ari? Tengo una preguntita Y es que, bueno, ¿tú sabes de una persona que está en la puerta de casa? ¿Una persona que está dentro de la puerta de la casa? Sí, es una persona que tú seguro que conoces ¿Quién? No te hagas la loca, ¿sabes quién está fuera de casa? Claro que lo sabes, ¿quién está? No sé ¿Cómo que no sabes, Ari? Pero se ha dicho que ha quedado contigo ¿Qué dices? Y trae una maleta llena de ropa para quedarse una semana Y una mochila Hola, ¿quién? Pues, ¿quién va a ser, Ari? ¿Quién va a ser? Bueno, chicos, que estoy cansada ya ¿Ari? ¿Pero cansada de qué? ¿Cansada de qué estás? ¿De qué estás cansada, Ari? ¿De qué estás cansada? De vosotros ¿No veis que me seguís todo el rato? O sea, yo me muevo y me seguís Porque queremos saber lo que está pasando con la personita de fuera Pero no sé quién es, ¿me lo podéis decir ya o qué? ¡Es una persona que es tu mejor amiga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Únimo amigo! ¡Ah! ¡Ah! A ver, entonces, Ari, ¿sí que sabías que iba a venir a abrir? Ahora se pone contenta, ¿no? No sé, porque me habéis dicho que ha venido, pues mejor, ¿no? Ah... ¿Y si ha venido a abrir sin permiso? Da igual Si la vas a dejar quedarse, ¿a que sí? ¿Cómo que la voy a dejar quedarme, Ari? Sí, harta, sí ¿Qué dices, Ari? ¿Qué dices, Ari? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Hombre, por aquí lleva una maleta Ah... No, 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 tú si 100% sabes algo, cuéntalo ya Bro, 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 ¿qué haces? Pero, espérate, que estaba aquí haciendo el vlog, pero es que necesito hacer una cosa simplemente con Filmora, tío, espérate Pues escuchad muy atentamente, Maximusquad, y es que Filmora ha hecho otra locura Ya, bueno, ya os he explicado en muchísimos vídeos que es Filmora, que es el programa de edición más fácil para absolutamente toda la gente que empiece con los vídeos de YouTube De hecho, yo empecé con Filmora, porque los vídeos son ultra, mega, súper fáciles de cortar Uno de todo es que Filmora ya dentro de su editor ya tiene un montonazo de efectos súper, mega, ultra chulos De verdad que me flipan los efectos, o sea, hay un montonazo de efectos súper, mega, ultra especiales y súper guays Además es que, como ya sabéis en los vídeos, nosotros utilizamos, Maximusquad, un montonazo de textos Y es que Filmora es perfecto para que utilicéis un montonazo de textos de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes fuentes, o sea, es espectacular Y además es que la música también la tenéis en la maldita aplicación, es decir, que no tenéis ni que buscar música, o sea, es perfecto Podiendo regular el nivel del audio y además un montonazo de efectos de sonido Además, Maximusquad, tenemos un desafío para vosotros que he lanzado junto a Filmora Y es la nueva función de pantalla de vídeo Y diréis, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Es un reto, un reto súper, mega, ultra divertido de Filmora, o sea, literalmente hay dos artas Tienen que participar con este pedazo de nueva herramienta de Filmora en la primera línea de la descripción Además tendréis premios por un montonazo de cosas Premio a la mejor creatividad Premio de popularidad Y un premio incentivo a la participación Espero que participéis absolutamente todo el mundo, Maximusquad, primera línea de descripción Filmora, muchísimas gracias Y el desafío es vuestro Lo único que tenéis que hacer realmente, Maximusquad, es hacerle un dúo a mi vídeo de Filmora Es decir, yo justamente tengo este vídeo y vosotros con la función de la pantalla de dividida Lo único que tenéis que hacer es un dúo conmigo completando la otra mitad Así que absolutamente todo lo dejo en la primera línea de descripción Y de participar porque hay premios súper, mega, ultra chulos Bueno, a ver, chicos, ya os lo cuento porque es que estos son muy pesados y además quiero que los sepáis Vale, ¿y qué, qué, qué es? A ver, la cosa es que yo quiero que... Que no te enfades, prométeme que no te vas a enfadar ¿Qué? ¿Prométeme que no te vas a enfadar? ¿Por qué no me vas a enfadar? Vamos a darle un pedazo de like a ver si en este vídeo podemos llegar a cuantos likes, Ari 65.000 A ver, la cosa, el caso es que, bueno, que Abril ha venido para que la adopte ¿Qué? ¿Por qué para que la adopte? ¿Por qué? ¿Cómo le vas a adoptar a otra niña? ¿Cómo le vas a encontrar a otra niña? ¡Otra niña! ¡Otra niña! ¡Otra niña! Si adoptamos a otra niña, mi chico está aquí arriba Vamos a calmanos todo el mundo, por favor ¡Vamos para otra niña! ¡Abril! ¿Pero por qué, Ari? ¿Pero por qué quieres que adoptemos a otra niña si ya estás tú? ¿Por qué estoy sola? ¡Te lo digo en serio! ¡Yo ya estoy cansada! ¡De verdad! ¡Sois unos sosos! ¡No quieres jugar conmigo! ¿Pero tú entiendes una cosa? Que si yo adopté a Abril, tendría dos malditas hijas ¡Qué! No más hijas, no más niñas, no más niños Somos mucha gente en esta casa Becario, Guille, Arta, Franela, yo, Alberto El calvo que a veces viene por aquí en la casa ¿Tú qué crees? ¿Que caemos todos? Martina, tú Martina no está, es por eso que quiero... Bueno, pues no vuelvas a decir nada de Martina, ¿eh? Que me pongo triste ¡Pues tú es triste, yo también! Por eso quiero que adoptes a Abril Para jugar con ella Porque no quieres jugar conmigo en las Barbies No quieres jugar conmigo a nada Una cosa, Ari Abril, ni se va a quedar a vivir aquí Ni la voy a adoptar Punto y final Menos mal, ha razonado Mira, de verdad, sois tontos, os lo juro No me entendéis Mala gente, que soy mala gente ¡Quita, coño! Se ha liado tremenda O sea, ¿quién quiere que adoptemos a Abril? ¡Abril! 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 ¿Qué te ha dicho, Marta? ¿Ha dicho? ¡Qué rabia! ¡Ha dicho que no! ¡Que no! ¡Que me ha dejado aquí! Ya, ya, ya Que yo ya se lo he dicho ¿Que qué te va a dejar aquí en la calle un año? A ver, que tampoco un año Pero que una semana o dos Si me hace falta, sí, claro No me voy a quedar aquí en la calle Que no Pues es lo que me ha dicho Abril Y yo tampoco quiero que te vayas Porque mira, desde que se ha ido Martina Pues yo ya no tengo compañía Y Arta me lo ha arruinado, tío Y si vamos con carita de pena Estuvo contigo Vale, pues Y le ponemos carita de pena Y a ver si, si, si Vale, y le digo Ya estás adentro Ya no puedes salir Vale, vale Pues pasa por la maleta Y yo voy a convencer a Arta como sea O sea, es que tengo que ir a convencer a Arta Porque es que sí Tengo que decirle que ya Que se tiene que quedar a casa a Abril Porque Abril se tiene que quedar en casa Yo quiero ¿Quiere en casa? Porque por mí sí Tiene que quedar en casa Ya tiene una maleta Literalmente ¿Qué la vas a tener que deshacer? La vas a tener que dejar en la calle aquí Ya, ya, tío Arta Bueno, ¿vamos? Vamos a convencer a Arta Sí o sí Porque Abril, lo siento Ya has entrado Y ya eres de la maleta Ya, ya, ya Yo ya no salgo de aquí Yo creo Bueno, la cosa es que no veo muy conveniente Que te vayas para arriba tú Porque la verdad es que me va a echar una bronca Que ni es santo que esto Y a mí me echa Así que A mí me echa Tienes que esconder detrás de aquí Vale Bueno, mejor te pongo el cubo de basura Así No, no, no Pero yo me escondo detrás Ahí, ahí Vale, ya No, no me ve Sí, está bien Vale, voy para arriba Y voy a convencer a Arta otra vez Otra vez Ponle carita de feina Sí, sí, pero ya estás en casa Así que no puedo hacer nada Es que no podemos dejar que Abril venga Pues tío Pues que se quede esta tarde A jugar con Aria Aria se le quitará la tontería Y que se vaya para su casa Además sus padres no lo van a dejar No sé tío Yo Espera Me ha llegado una cosa Me he cambiado su adera Y tengo que hacer una cosa Quédate Estoy en la librería ¿Cómo que en la librería? A Arta le está comportando muy raro Alberto Ves a buscarlo Corre, corre, corre Vale, voy a decirle a Arta Bueno, voy a entrar y voy a decirle eso Y le voy a decir con cara de pena Me voy a inventar como que si su abuela No, como que si Abril está muy triste Porque sus padres han tenido que ir de viaje A ver a su abuela que está en urgencias Me voy a inventar eso Y voy a decir que ahora no tiene con quien quedarse Y para eso Le voy a decir Seguro que cuela No, no, no Empieces por favor Marte en italiano No Me ha vuelto después de tus venes Después de tus venes Señorita, alguna tubería de su cabeza Me está rotando Nosotros a arreglar ¡Ola la! Porque Marte para mí ¡Toma! ¡Ola la cara! Aria, ¿qué has unido? Me ha roto una cara Has deshidratado a mi hermano A ver, ¿sabes qué? Abril está muy triste Está llorando Le ha dado depresión Ansiedad ¿Por qué? Por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Por tu culpa ha muerto un hermano mío Me da igual ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué quieres? Abril ¿Sabes por qué quiere que la adoptemos? Porque no tiene donde estar ¿Y la casa de sus padres? Que sus padres están de viaje La niña tiene 10 años No se puede quedar sola ¿Por qué están de viaje? Porque no se lo han llevado Porque tienen que ir a ver a su abuela Al hospital Porque está en el hospital Porque le ha dado un parraque ¿Cómo que un parraque? ¿Cómo ha dado? No, no, no Es mucho más fuerte Le ha dado un... No, no sé cómo se llama Eso le han dado Eso es de... Y entonces Abril Ha venido aquí Porque no tiene donde quedarse Porque sus padres Le han dicho que no se puede ir con ella No tiene a ningún familiar suyo Porque todos están muy lejos Viene para quedarse Solo una semana Porque sus padres no pueden Ningún sitio No, no, no No tienen nada Y viene a quedarse aquí un tiempo Solo conmigo Porfa, pínchate No, porfa Vale Bueno, pensaré, ¿vale? Pensaré a ver bastante, pero bastante afectado ¡Hermanito! ¡Levanta! ¡Amigo! ¿Qué pasa? Amigo, ¿te has enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que básicamente Abril Bueno, los padres de Abril Se han tenido que ir Porque su abuelita está muy mal Hola ¿Qué quieres? ¿Que la cojamos más, hermano? No sé Bueno, vamos a dejarle pasar Y vamos a ver Qué es lo que pasa Y cómo se comporta Es que mis padres han ido Tío, harto Va, por favor Es que te lo ha dicho estar y todo No te cuesta nada Y al menos unos días No hace falta tampoco que sea ahí Un año tampoco Yo no te estoy pidiendo eso Pero va, por favor Es que harto, tío ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Calvo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Para dónde voy? ¡Calvo, no! ¡Por favor! ¿Quién eres? ¡Maldita, calvo! ¡Calvo! ¡Calvo, por favor! ¡Calvo! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, por favor! Voy a por él Voy a por él Quiero, eh, Abril Tranquila, eh, Abril Creo que te iba a arrapar el pelo al cero Que no sé Pero si me estaba acercando cada vez más Hombre, a ver Si quieres quedarte en la caseta del calvo Durante una semana y sin pelo No, no, no Si hace falta el hermano y soja Pero que no de nuevo ¡Uff! No he pillado el calvo, eh Se ha escapado, tío ¿Qué pasa? No, pena, Carl Y no sé Pero es que Abril Porque nosotros tampoco Te podemos adoptar Pero yo no digo adoptar Pero si no en unos días No sé Hasta que me está devuelvan Te lo ha dicho Ari Todo, ¿no? Sí, pero es que Yo creo que una semana Podría quedarse Hacer para devuelvas Bueno, vale, Abril ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Abril? Con Ari Abril, abril Ya te quedas para siempre No, digo, una semana ¿Cómo que para así? ¡No, no, no! Vení aquí ¡No, no! ¡No, no! Tira por qué En este calvo ¿No? Me acerca Al calvo Que sí, que sí Que se me acerca Menos mal que ha escorrido, eh ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Qué va a pasar? Me no sé planear Todo, 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 todo Porque tú tienes ropa Y yo te puedo dejar ropa Siguiente Igualmente Sí, yo tengo Es la cosa Que me dejaron La manita allá abajo Hostia Bueno, bueno, aquí se acostumbra a que estés aquí, le diré, le decimos que va a jugar a la maleta. Voy a insistirle a Arta en que adopte a Blink. Sí o sí, porque yo quiero que sea mi hermana, porque Martina no está. Yo tengo que necesitar a alguien y quiero abrir. Así que voy a insistirle a Arta 100%